Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. Ho, 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 ho. El amor y la fe en las obras se han de ver. Familia Bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, Elaine Aro. ¿Cómo estás, Elaine? Muy bien, y Pepe, muy contenta de estar aquí contigo, muy emocionada de estar grabando un nuevo capítulo, pero no es un simple capítulo, este es un capítulo muy, muy bonito y muy especial. Exactamente, un capítulo, como bien lo dice Elaine, Familia Bonita del Dicho, muy especial, muy conmovedor, pero a la vez que nos muestra una realidad muy difícil, sobre todo para los hijos, ¿no? Y es que en este caso tu personaje, Mariam, descubre que su papá le es infiel a su mamá. Platícame. Sí, y más cuando mi mamá está sufriendo de una enfermedad que es el cáncer, que ya casi, casi terminar, porque ya es quimioterapia, ya tuvo y no avanza, entonces ya mi mamá está en una fase terminal de que pues literalmente le quedan días, así nos dice el doctor en el capítulo de vida, ¿no? Entonces enterarse el personaje de que su papá está engañando a su mamá y luego de que por eso no está con ellas, no está con ellas en esos momentos difíciles de los últimos días de su mamá, es una cosa muy fuerte y creo que también su hija, bueno, yo, jaja, su hija. Su hija hablando de tercera persona, acá, acá. Yo lo tomo con mucha madurez, madurez en el sentido de entender que, o sea, qué está pasando como una niña madura de que su papá está con otra, pero también lo toma un poquito a mal porque pues obviamente va a reclamarle, o sea, no lo toma con calma, va a reclamarle ahí, pero yo digo que está bien, yo Elaine, como persona Elaine, yo sí lo haría, no me quedaría callada y sí le reclamaría. Exacto, no te quedarías callada, sí le reclamarías, pero a ver, ¿qué pasa si modificamos un poquito el timing, ¿no? O sea, ¿qué pasa si te hubieras concentrado mejor en estar con tu mamá y luego resolver eso? Porque, bueno, es que pasan cosas, familia bonita del dicho, cuando ella le dice a la mamá y la mamá le reclama, se desarrolla ahí una trama, se complica todo. Sí, se complica todo. Entonces, ¿por qué no esperar como de que, ok, yo sé que tengo este problema, pero por paso soluciono esto primero y luego ya veo qué pasa? ¿Tú harías eso? Totalmente, ahí es lo que digo, que tal vez no lo tomo con tanta madurez, porque si lo hubiera pensado mejor, tal vez se hubiera enfocado más en su mamá y yo creo que Yelen, aunque esté muy mala onda y siempre se deba saber la verdad, no se lo hubiera dicho mi mamá. Claro, exactamente, porque, pues, o sea, Yo creo que se debió ir con calma, con una familia feliz, con una familia bonita, que se debió ir con ese recuerdo, pero lamentablemente así no se fue. Claro, exactamente. Ay, ya era la familia bonita, ya se, no, ya vamos a llorar, mamá, no te has dicho, es que está muy triste este capítulo, de verdad. Y oye, yo te quería preguntar también, de repente somos muy fuertes y muy duros con nuestros papás y se nos olvida que son humanos, que son personas también, que pueden cometer errores. ¿Qué le dirías de repente a alguien que está en la situación de tu personaje y que se encuentra decepcionado a lo mejor de los padres, pero justo por pensar o por darse cuenta que los padres también cometen errores y que son personas? ¿Qué les dirías? Que hay que tomarlo con calma realmente, porque creo que nosotros los jóvenes, los adolescentes, como dices, somos muy duros con nuestros papás, ya que son como nuestras figuras que podrían hacer todo perfecto, que ellos no se puedan equivocar, pero al revés, los adultos también se equivocan, siguen siendo niños por dentro y entender la situación y si pasa esas cosas, preguntar por qué lo hicieron y tratar de entenderlos y estar con ellos, porque a fin de cuentas son nuestros padres, nos han criado, nos han querido, y si pasas de situaciones, entender por qué y ya, pues ahí depende ya de tu decisión. Exactamente, la compasión, familia bonita del dicho, es entender que las personas están haciendo lo mejor que pueden, entonces a lo mejor en esta ocasión era la forma en que tu papá podía sobrevivir, podía sobrellevar esto, a lo mejor no es la correcta, pero ¿quiénes somos para juzgar? Para juzgar exactamente, entonces, el personaje, bueno, yo, Elaine, la verdad que sí me hubiera quedado con mi papá, no les voy a decir el final, porque si no, se los arruinaría, pero yo creo que sí hubiera sido más comprensiva con mi papá. Claro, exactamente. Ay, familia bonita del dicho, pues sin duda alguna, un capítulo que nos va a dejar pensando, que nos va a poner en equipos, ¿no? Allí en casita, de que yo le voy a ella, no a ella, yo hubiera hecho esto. Ajá, muchas, muchas, muchas situaciones que pudieron plantearse y caminos diferentes que pudieron ser tomados en este capítulo, entonces, pues veamos, si ustedes ya cuando acabe el capítulo nos comentan, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho acá. ¡Qué team son! ¡Qué team son! Exactamente, exactamente, Elaine, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, mi pepe, te quiero, te quiero mucho, los amamos. Yo también, yo también, familia bonita del dicho, como dijo Elaine, los amamos, los adoramos y les agradecemos muchísimo el estar con nosotros en el café más famoso de México.